Música Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo bonito, palo eh La Hacha y nos vamos amigo Josué La Hacha aquí en Progreso, ¿no? Ah, sí, 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 cómo no No, por favor, no vengan a tomar La Hacha, vengan a tomar varias Porque el clima está delicioso Oye, sí, el sol está riquísimo Y los ceviches, delicioso Otro más chocito de camarón, ¿no? Así con chila panela Cortesía de apaludado Eso significa que no íbamos a venir acá, así es Cortesía de apaludado en buen servicio Y además, para agradecerle, pues la verdad Amenas pláticas con nuestra amiga Lila Frías Castillo Y con Cecilia Patrón La Viada La verdad, muy buenos chismes Muy buena plática Y el restaurante Carabela Así es Y le agradecemos aquí al restaurante Carabela Pues que nos haya facilitado Las instalaciones Sobre todo para tener esta vista Excepcional de las playas Vamos con la Hacha y los chismes Que se dieron, amigos ¿En qué estamos, amigo? Hubieron, vamos a hablar de dos cosas En primera instancia Pues esta presentación De los candidatos de Movimiento Ciudadano Y del PAN Que se dio en este salón Importante que está allá por el Cubulcán Así es Muy grande Cerca de dos mil personas Estuvieron ahí adentro Definitivamente Que se les facilitó el transporte Normal Así definitivo ¿Verdad? Para aplaudir y demás Y pues fíjate que Damián Cepeda Al momento de dar su discurso Y demás Habló con un chiste ¿Qué dijo Damián Cepeda? Habló con un chiste muy bueno Cuando estuvo allá con los candidatos Le dijo Todos ustedes, candidatos Que se encuentran aquí Ustedes saben Que a nadie se les regaló nada Y le aplaudió Incasablemente Raúl Paz Bueno, todos se voltearon A ver si entre ellos Como que es neta O es un chiste Así es Y creemos o no Exactamente Con eso Vemos que es tan sincero Sí, ¿verdad? Como que lo digo Con tanta sinceridad Sí, ¿verdad? Entonces con eso Con eso abrió Le faltó un poquito más de puncha A Mauricio A Mauricio Vila En su discurso Renan pues recordó Todo lo que han hecho Alcaldes pasados El mismo también En su administración Pues para de nueva cuenta Refrendar la alcaldía Por parte del Partido de Acción Nacional Le agradeció también a Ana Rosa Payán Ya dijimos Que en las masas Las mujeres Hubo su frijolito del arroz Sí, hubo su frijolito del arroz Coméntalo Pues mira No es que sea frijolito Es que la verdad La representación del perderé En estos eventos Son de 5, 10 gatos ¿Por qué no hubo la colesión Al menos aquí en Yucatán? Que les regalaron su Su chaleco de Anaya amarillo Su chaleco De mi amigo el Canaya De Anaya Y pues bueno Ahí estaban Así es Para que vean Que hay una representación Perredista Sí, porque la verdad No hay mucho Estaba mi amigo Tomatium Estaba mi amigo Tomatium ¿Así? Tomatium Porque te prohíbo Que le digas Unieron dos chalecos Para que puedan Ponerse Te prohíbo Que le digas así Estaba con su chaleco amarillo Estaba con su chaleco amarillo Ah, mira Estuvo también Fíjate que fueron muchos También los candidatos Porque por ejemplo Al menos Canasín Por cada partido Tiene un representante Ah, mira Pan y Movimiento Ciudadano No van juntos Ni PRD Así es Va cada quien con su candidato Entonces imagínate Ya sabrás Digo, aquí le entrevistamos a Tauro Ah, definitivamente Y así como hay en Canasín En otros municipios también Entonces sí fue bastante Las personas que estuvieron arriba En el podio Por así llamarle Pero este fue el evento del PAN Sí Sí, porque fue el presidente del PAN Quien estuvo ahí presente Porque después hubo un evento también Pero convocado por Movimiento Ciudadano Y por su presidenta Silvia América López Escofier Pues donde se abanderaron Ahora sí A los candidatos De Movimiento Ciudadano Donde estuvo Ana Rosa Payán Cervera Donde estuvo Mauricio Vila Renan Barrera Porque además hay que decirlo O sea Hoy presume Movimiento Ciudadano Que va a estar en 86 municipios 63 en candidaturas comunes Con el PAN Y 22, 23 Ellos con candidatos propios Y también presumieron Que van a tener 4 candidatos propios En el interior del estado Que van a estar compitiendo Ya con la casaca de Movimiento Ciudadano Y pues Ana Rosa Que va a estar buscando Y compitiendo el escaño Este fue el evento que tuvieron Los de Movimiento Ciudadano Pues donde la verdad Ahí estuvo toda su militancia Ahí estuvo allá mi amigo Hugo González Está feliz Aparece en boca A pesar de que fue Damián Perdón Sí Damián se fue el último en hablar El presidente del PAN Muchos empezaron a retirar ya Porque sí fueron discursos muy largos Cansados Cansados Habló el presidente estatal del PAN Habló la representante de Movimiento Habló Mauricio Vila Habló Renan Barrera Entonces sí Nosotros también ya lo vamos a hacer cansado Porque estamos hablando de lo mismo Oye por cierto Viene José Antonio Mid Viene José Antonio Mid Decidió que Mérida sea la sede Para el arranque de su campaña El dominio nacional Decidió que la punta de lanza Para la campaña de José Antonio Mid Va a ser Yucatán Y en este caso La capital de Mérida O sea la apuesta grande del PRI Va a ser el Estado Aunque muchos digan que no El sureste Así es Este es el claro mensaje Que está mandando el PRI Donde hoy vamos a ver Pues qué evento van a hacer Y de qué magnitud Porque para hacer eventos grandes El PRI se pinta solo Y fíjate que también es una recompensa ¿No? Al trabajo que se ha realizado En el Estado En esa situación Definitivamente Yo creo que es un apadrinamiento Que le están haciendo a Rolando Zapata Uno de los mejores gobernadores del país Que ha logrado Y pues además se ha comprometido Porque además Viendo el panorama político nacional Pues uno de los Estados Donde se considera que el PRI Podría refrendar Sería Yucatán Entonces yo creo que Más que nada por ese tema Pues decidieron venir A abanderar esta situación Con el PRI yucateco A Mauricio Zahui En este caso Para la gubernatura José Antonio Mid Que viene pues A arrancar su campaña aquí Y pues a Víctor Caballero Que pues va a ser El abanderado Para lo que es La ciudad anfitriona Que es Mérida Para este gran evento Que les vamos a Dar los detalles Los detalles Los detrás de cámaras Estaremos muy pendientes De todos esos chismes Y más que nada Que ya la próxima semana Arranca ya este proceso Definitivamente Nosotros le vamos a tener De verdad Todos los chismes Que hay atrás De las campañas De los políticos Eso lo quiero ocultar No se pierdan A Palo Dado Que les vamos a tener Todo la próxima semana Gracias amigo Gracias amigo Nos vemos Palo, 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 palo bonito Palo eh Palo bonito, palo eh Palo bonito, palo eh Palo finalement Que me far Alguien 3